Este corrido es compuesto para un hombre de Michoacán Rubén Sánchez es su nombre, por muchos es conocido Desde Michoacán se vino a los Estados Unidos Cuando llegó a California, él empezó a trabajar en la pizca de aguacate Para poder progresar Entre las aguacateras, con los hermanos Andrade Para ganarse la lana, se partió duro la madre ¡Ay, ay, ay, hijo de maíz! Se agarraba la parranda, por los fines de semana Y en ese bar de las conchas, dejaba toda la lana Al casarse con su esposa, le cambió mucho la vida Ahora viven muy felices, con su familia querida Rubén y Lupe, su esposa, han sido muy bendecidos Tienen varias propiedades en los Estados Unidos Allá en Lombo, California, arriba de una ladera Tienen su lindo ranchito, para ayudar a cualquiera Ya con esta me despido, de todo y con mis paisanos Aquí les mando un saludo, pa' todos los michoacanos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.